Y precisamente después de un año del gobierno de Gustavo Petro, los 19 ministerios presentaron el balance sobre los primeros logros alcanzados en su gestión gubernamental. Vamos entonces, ¿cuáles son los resultados? Para el gobierno Petro, el principal logro ha sido la aprobación de la reforma tributaria, que le permitió tener unos 16 billones de pesos adicionales en el presupuesto general. Un dato de desempleo para las 13 principales ciudades de apenas 8,8%, siendo el valor más bajo durante este siglo. Un dólar ya estabilizado alrededor de los 4 mil pesos, al tiempo que las tasas de interés de la deuda pública se han estabilizado también alrededor del 10%. La protección, conservación y restauración de la Amazonía, la descarbonización y la no explotación de hidrocarburos se ha convertido en su eje articulador de las propuestas de gobierno ante la comunidad regional e internacional, así como la aprobación del acuerdo de Escazú. Entre el año 2021 y el año 2022, la reducción nacional de la deforestación es una reducción de menos el 29%. Esta reducción es la más baja desde el año 2013. Es una reducción de 50 mil 500 hectáreas con respecto al año 2021. Y el mundo reconoce al presidente como un líder ambiental en la lucha contra el cambio climático que debate deuda por acciones climáticas. Se destacan las negociaciones que avanza con el ELN y los grupos al margen de la ley en el marco de la paz total. Además de la implementación de una reforma rural integral con el reconocimiento de los campesinos como sujetos de derecho y la compra de 28 mil hectáreas para los campesinos. Hemos comprado en un año el doble de la tierra para campesinos que el gobierno anterior adquirió en cuatro años y ya se avizoran resultados en la reindustrialización, en el crecimiento del turismo, la vivienda, el agua potable, la conectividad y la transición energética. En materia educativa, el presidente logró sancionar la ley 2307 del 31 de julio del 2023, que establece la gratuidad en los programas de pregrado en las instituciones públicas de educación superior, pero que aún falta reglamentar. Logramos un acuerdo con FECODE y con la Mesa Sectorial de Educación que beneficia a más de 329 mil maestras y maestros en temas como el avance progresivo en la nivelación salarial y en el incremento de la bonificación pedagógica. Anunciamos también una nueva convocatoria para el ascenso y reubicación salarial de 126 mil docentes y 25 mil nuevas oportunidades de formación en universidades de alta calidad. Finalmente reconocen como logro el restablecimiento de las relaciones económicas y comerciales con Venezuela. Todas nuestras energías están puestas en cumplirle a Colombia y construyendo un acuerdo nacional para que construyamos juntos la paz total y fortalezcamos la democracia.